¿Qué es el carnaval para vos? Bueno, el carnaval refleja un sinfín de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Es una manifestación de alegría, es una comunicación también con nuestras tradiciones, con nuestros orígenes. Y para el carnaval me invierto. Estoy contento y bueno. Es como alegría, es diversión. Para darle alegría a todo el público. Me daré un beso con los chicos. Bueno, el carnaval es alegría, es emoción, es amistad, es afecto, es identidad. Me gusta bailar. Y juntarse con amigos y conocer otras murgas. Son todos mis amigos. Es unión también y más que nada también con las familias que es un momento que lo esperamos todo el año. Así que estamos contentos que llegó el carnaval. ¡Ahm! ¡Aha! ¡Aha! ¡Gracias! ¡Aha! Gracias.